Hola y bienvenidos al círculo de aprendizaje de Core entre colegas de hoy, que es parte de una serie sobre la presentación de informes sobre subvenciones. Hoy vamos a hablar acerca de ir más allá de los informes para los financiadores para comunicar sus resultados a audiencias más amplias y hablaremos un poco más acerca de esto en breve. Estos círculos de aprendizaje entre colegas tienen un formato un poco diferente al de nuestras habituales prácticas con un café de Core. Estos tienen un estilo de conversación en la que todos podemos compartir consejos y aprender unos de otros. Soy Nicole Lessons, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o Core junto con Nicole Young. Nosotros vamos a ser sus presentadoras y también nos acompañan nuestras colegas Jane Conklin, Stella Lorman, quien brinda interpretación simultánea, y Gisela Carrasco, quien provee interpretación consecutiva y también traduce el chat. Y ahora le voy a dar la palabra a Nicole Young, que nos va a dar una vista general de Core. Gracias Nicole, otra vez Core representa el colectivo de resultados basados en la evidencia y lo consideramos un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos usando un enfoque de impacto colectivo. Tenemos una declaración de misión y visión que ven aquí en esta diapositiva que se enfoca en la acción colectiva, oportunidades equitativas y cómo compartimos todos la responsabilidad por el bienestar de toda la gente. Siempre nos gusta compartir estos como un recordatorio de lo que se trata Core y lo que nos trae aquí el día de hoy y estos eventos que tenemos, estos círculos de aprendizajes o pláticas con un café o talleres son parte de los esfuerzos para crear estas condiciones, que tenemos 8 y 8 8 8 condiciones interconectadas de salud y bienestar y ofrecemos esto para compartir y crear habilidades compartidas. Compartir las cosas que hemos aprendido es una manera de poder enfocarnos este mes en este tema en particular y tenemos el gusto de tenerlos a todos aquí con nosotros. Gracias, Nicole. Como mencioné anteriormente, estos círculos son un formato diferente, pero aún se tratan del aprendizaje. Están diseñados de ser un poquito más informales, más como una conversación y la conversación del día de hoy se va a enfocar. Podemos compartir consejos y desafíos. El tema del día de hoy se trata de ir más allá de los informes para las subvenciones. ¿Qué hacer con toda esta información que usted ha recolectado para esos informes? Toda esta serie hoy es la última en nuestra serie sobre estos temas. Todos estos están relacionados a esta época del año cuando tenemos que presentar informes para las subvenciones al final del año fiscal y esperamos que sea útil no solo ahorita para los informes que tienen que entregar para el día de mañana, pero en cualquier momento del año, junto con otros temas que hemos estado cubriendo. Y algunos de ustedes han participado en todos ellos y algunos el día de hoy. Bienvenidos y esperamos aprovechar nuestra conversación. Cuando usted se inscribió para el evento de hoy, tuvo la oportunidad de presentar una pregunta. Estas fueron las preguntas que recolectamos de la inscripción. Pero si usted no puso una anterior, pero si usted no puso una anteriormente y tiene una ahora, la puede poner en el chat como desarrollar e implementar un plan eficaz de comunicar de comunicación con recursos limitados, sean de finanza de tiempo o conocimiento. Conocimiento. Como 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 a añadir o alinear los datos con una historia convincente y como. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera añadir ahora en este momento? Bien. Nico, sí, sí, soy Shero y no sé si esto si estoy con el centro de diversidad, no sé si esto concuerde con el tema, pero me gustaría tomar esta conversación y añadirla junto al a la mejor a la mejoría y mejores prácticas. Tenemos lo que tenemos ahora mismo, pero yo quiero crear un una recolección más profesional de datos y un entorno de grabación dentro de nuestra organización. Y estoy luchando porque siento como que no puedo tener las mejores herramientas para tener las mejores prácticas. No puede identificarlas y es un software. Es muy caro. Y está bien si nos va a ayudar a ser más profesional. Nuestros procesos son elementos de este conversas de esta conversación. más otras cosas. No sé si está bien presentar esto. Sí, absolutamente. Y quiero saber de otros si ustedes utilizan software para la recolección interna o dar seguimiento internamente para que se pueda usar para propósitos más amplios de informar. O si pueden compartir algo, por favor, háganlo. Nicole, como las bases de datos de donantes. Entonces yo puedo ver en la tabla de contenido o el tablero mejor y puedo ver cómo nos va. Y yo no puedo encontrar una manera de hacer esto con los datos o por lo menos mi conocimiento y eso es limitado sin crear un montón de documentos en Google para tratar de unirlos todos. Puedes hablar un poquito más sobre las métricas a la inscripción, los formularios de inscripción. Cuántos talleres ofrecemos? Qué tipos de eventos estamos presentando? Qué tipo de respuestas tengo? Si puedo tener constancia de estas cosas más allá de los informes. Si yo pudiera tener un tablero y pudiera ver que si algo no está funcionando bien, puedo ver si hay una tendencia de mejora. Hemos cumplido, hemos completado algo a lo cual habíamos comprometido muy, muy adelantado. Y eso quizá lo quizá lo querramos enfatizar en otras subvenciones. No puedo encontrar las herramientas correctas. Entonces, cómo lo están haciendo ahorita? El con hojas de Google. Y tuve una consulta con una con una compañía muy grande y ellos utilizan Smartsheets. Esta compañía tiene un grupo filantrópico. Es una rama filantrópica y estas Smartsheets están organizadas. Es como un calendario y eso se envía a la persona encargada. Luego la persona lo completa y lo manda de vuelta. Y yo pagué tiempo para tiempo con este consultor. Pero básicamente lo que estamos haciendo es o tal y tal tuvo un evento y vamos a poner eso manualmente o tenemos una hoja de cálculo para este evento. Para esos talleres tenemos otra hoja de cálculo para este tipo de presentador. Tengo como 12 o 13 herramientas o hojas de cálculos para medir las métricas y esto es intolerable. Y me pregunto, así es como lo hace todo mundo? Bueno, si eso me suena exactamente apropiado para nuestro tema. Para producir o encontrar cosas que son más útiles con menos esfuerzo. ¿Tiene alguien? ¿Tiene alguna herramienta que utiliza para las cosas rutinarias que está buscando Sheryl? O esta es mi experiencia de tratar de encontrar esta información o preguntar cómo es que otras personas llevan seguimiento de su a sus actividades? Porque esto es muy común identificar algo y y algo más surge que también hay que tener seguimiento. Yo también estaría curioso saber cuáles otros sistemas están usando otras personas para tener constancia de todas sus actividades. Las hojas de cálculo, dice Susan, si todo mundo dice hojas de cálculo. Y dentro de las hojas de cálculo están usando herramientas que pueden útil y pueden ayudar con una fórmula o. O algún macro que puede generar los los recuentos que usted está buscando. Yo tengo algo, no sé qué tan útil será. Ya soy analiza de ecology action. Nosotros empezamos a usar. Ya fue para recolectar nuestros datos. No todos los públicos tienen lo han adoptado completamente, pero hemos podido recolectar algunos datos por este medio y. Y. Y tenemos un personal excelente de y de informática y. Tenemos la plataforma para encuestas y capacidad para crear tablas. Y uno puede incluir ecuaciones también. Que hace un poco del trabajo para sacar los promedios chat form. Sí. 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 Nosotros aún todavía. Todas esas cosas aún así pasan a una hoja de cálculo. Todo depende quién lo está utilizando a esa hoja de cálculo es el proceso de lentamente a cómo concordar a todos los diferentes departamentos, contaduría y los que trabajan en los programas que utilizan un solo sistema. Y esa es la parte difícil porque todo mundo lo hace de diferentes formas y a tener estas a estos talleres como este nos ayudará a entrenar a todos. Pero no sé si será. Sí. 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 Y hay mucha gente que están muy ocupados aquí y probablemente están pasando demasiado tiempo tratando de esta actividad que hay que hacer. Así que yo estoy determinada de resolver esto y lo voy a traer a compartir un momento. Ya vengo. Mike, veo a la sugerencia de tableau en el en el chat. Me suena como que Mike se está preparando para aprender más sobre tableau y dice que esto puede quizá cumplir con las necesidades de Cheryl. ¿Alguien más está utilizando tableau? ¿Está creado para manejar las subvenciones o se utiliza para eso, pero es de veras creado para otro proceso? Mi colega lo utiliza para un programa que tenemos. El el recolecta datos de los colegas comunitarios y los que donan la comida directamente. Entonces él puede recolectar los datos y presentarlo en formas útiles. En nuestra organización nacional se llama Feeding America y él se va a unir ahora a nuestro equipo. Así que él me va a entrenar en cómo utilizarlo. Algunas otras herramientas que se están utilizando de esta forma de que no hemos hablado todavía. También quiero mencionar las hojas de cálculo, por lo menos con mi experiencia. Son excelentes y probablemente no vamos a poder evitarlas. ¿Qué pasa antes de la hoja de cálculo? Usted mencionó algo, Cheryl. Si hay un formulario que puede llenar su personal cada vez que hay un evento. Ellos no tienen que meterse en la hoja de cálculo, pero algo fácil, estandarizado para que puedan llenarlo rápidamente y luego alguien más lo puede poner en la hoja de cálculo. Pero si uno quiere poner un filtro o sortear o ponerlo en un tablero, porque el tablero mismo recolecta la información de la hoja de cálculo. Pero uno puede o debe poder verlo de cualquier forma que quiera. Por lo menos tres partes, ¿verdad? Hay diferentes maneras de hacer ese formulario de Google. Y si ahora actualmente usamos Google Forms, hay que crear un formulario separado de Google por cada cosa que uno está midiendo. Y no hace este resumen general. Y encima de todo eso, no solo las métricas, pero todo el proceso de manejar la subvención desde la búsqueda hasta la métrica y las medidas y los impactos. Hay un monchón de pasos entre medio que requieren mucha organización. Voy a seguir buscando. He empezado a a buscarlo en Google. Así que a ver qué es lo que encuentro. El comentario de analiza. Eso cien por cien dice analiza lo que puede hacer JotForm. Uno puede crear los formularios, ver los datos en la hoja de cálculo, tablas automatizadas. A lo mejor este será un buen tema de seguimiento para nosotros. Si es algo interés, podemos hacer un círculo de aprendizaje. Si están dispuestos a compartir estas herramientas y cómo son estos informes y compartirlos en la pantalla. Podemos no grabarlo si es la información es demasiado sensible, pero esto me parece un tema muy, muy valioso. No solo hablar sobre ello en voz alta, pero verlo como se ve y en realidad o en práctica. Así que si eso les interesa, por favor, díganos al final cuando hagamos la encuesta lo vamos a poner en nuestra lista de cosas a las cuales poder darse mi seguimiento. Así es exactamente como nos imaginamos este círculo. Es posible que a veces no tengamos nosotras las respuestas, pero que estamos creando un foro donde se pueden intercambiar estos diferentes consejos y diferentes recomendaciones. Maravilloso. Vamos a seguir dando seguimiento y háganos saber si usted encuentra otros ejemplos. Una de las preguntas se trataba de desarrollar e implementar un plan eficaz de comunicación cuando uno tiene recursos limitados. La idea de que un informe para un financiador es algo que hay que hacer e ir más allá de eso va a tomar más trabajo. Entonces hay algo para que quieran añadir sobre esa pregunta. Esa fue mi pregunta y yo creo que muchas veces estoy tratando de a producir muchos resultados y a veces no hay tiempo para hacer esas cosas. A veces encuentro un ejemplo muy interesante y lo meto en algún lado y tomo muchas notas plataformas para explorar y se ponen a un lado. Así que yo no sé si alguien tiene una buena estrategia para hacer este tipo de trabajo e implica cierto tipo de creatividad y dedicación. Y yo no soy diseñadora o experta sobre estas estrategias de comunicación. Por eso me interesa ver qué es lo que hacen otra gente. Mientras que estén pensando sobre esto, quería enfatizar parte de la pregunta de Jane, tener un plan de comunicación en primer lugar. No solo esperando estas oportunidades al azar, algo que le inspira, pero tener algo que dice cada cuarto de año, cada trimestre vamos a tener un tema para que o si tiene canales ya un boletín, un sitio web, un medio de comunicación. ¿Cuál es la forma que usted organiza su contenido que a lo cual pueden contribuir sus informes para los financiadores? Puede ser un plan muy sencillo con un par de temas y cosas para el año o puede ser más elaborado. Estos son los mensajes, los mensajeros. Estos son los temas. Cuántos de ustedes tienen un plan de comunicación que ustedes siguen? No más por curiosidad. No puedo ver a todos, pero veo a alguien que está señalando que no. A lo mejor es otro tema en que nos podemos enfocar en el futuro. Encontrar ejemplos que no sean demasiado elaborados. Honestamente, Nicole. Esto no, no quiero ser ruda, pero. Y a lo mejor en mi caso no estoy hablando para todos. Es. No es tanto el ejemplo. No. Dice yo. Yo hago todas esas cosas. Redacto las subvenciones. La informática. Me parece ser una de las cosas más importantes y literalmente voy a tener que encontrar un voluntario o alguien que me ayude. Yo realmente agradezco lo que lo que puso la persona que puso con recursos limitados, porque ese es el punto crucial. La comunicación parece un lujo, pero es súper esencial, pero desempeñarlo es muy difícil. Yo no entiendo y no creo que sea rudo. Realmente es la realidad. Si hubieran una inversión desde el principio en un plan o voy a dedicar X número de horas cada trimestre a esto. Esa es una manera de apartar algún tiempo para algo que usted crea importante, aunque no vaya a pasar inmediatamente. O quién a largo plazo tiene esos talentos? Algunas otras ideas. ¿Cómo puede usted incluir esto en su horario y su calendario tan ocupado y tantas responsabilidades? Yo creo que si este es difícil cuando he tenido éxito. A lo mejor es la segunda o tercera cosas que hago, pero cuando yo he hecho. Cuando he hecho mi lista de comunicaciones, formatos de comunicación. Eso es lo primero. Esto me ha ayudado. A suavizar parte del resto del proceso en un proyecto en particular. Me pregunto si volviendo a si reconocer que la necesidad y la importancia de tener un plan de comunicación y crear algo que que lo consta. Es suficiente para priorizarlo y hacerlo durante las horas de trabajo. Aunque no esté completamente correcto. A lo mejor eso puede ser de ayuda. Es mucho más fácil hacerlo. Pero puede ser que uno lo haga una vez y ya tiene ese formato o esa plantilla para usar el año que viene. En teoría. En teoría. Sí. Y algunas de estas cosas si se vuelven más fácil. Cuanto más lo hace. Y parte de la idea es reciclar o reutilizar algunas cosas que ya han tomado el tiempo para desarrollar. Para que no tenga que hacer todas estas cosas desde un principio. Gracias por ese comentario. Y para que no sean reciba más de tiempo con ninguna parte de la tasa y pongo yo. Mis en el que vamos a ver con cosas y ahora tuvimos otra pregunta sobre concordar los datos que uno tiene que informar a un subvención, a un financiador. A una historia, la persona que hizo esa pregunta quisiera elaborar o decir. ¿Esto está aquí con nosotros? o esto es algo que otros experimentan como un desafío a veces los financiadores lo están tratando de facilitar para nosotros tener cosas en pequeños menús o lo cual es bueno no encuentra la eficiencia eficiencia pero a lo mejor no es lo indicado para otros públicos. Alguien tiene ejemplos o ideas sobre cómo pueden haberlo hecho tomar un punto de un dato de una de esas hojas de cálculo que resultó en una historia o una foto o una cita. Nosotros hemos tratado de recolectar algunas ideas, queríamos invitarles a agregar a esta lista Nico quieres explicar el Padlet que dice la está poniendo en el chat, voy a compartir mi pantalla. Entonces este esto está abierto, si usted hace clic en ese enlace, usted puede añadir otras cosas también si gusta. Nosotros pusimos algunas cosas para darnos un punto de inicio, pero esto también puede ser un buen lugar para compartir ejemplos visuales, cómo podemos volver a usar contenido que se creó para un informe, cómo lo podemos usar de diferentes formas visual visualización de datos o casos, historias de casos o si es una cita se puede. Puede ser un algo para publicar en las redes sociales o en su sitio web y pueden haber otras maneras también. Así que puede añadir otros tipos de ejemplos o toda otra sección si algo nos faltó, si quiere añadir algo a esto, a esta página puede hacer clic dos veces en cualquier lugar en el en la página donde está el signo más y puede puede poner una explicación. Usted puede subir un archivo o pegar un enlace a un sitio web que va a crear. Este fue uno que añadió Jane es un libro que que señala el trabajo de 10 organizaciones subvencionadas y lo puede leer como un libro. La razón que queríamos compartir esto es un bonito ejemplo de uno se puede imaginar sacar partes de esto para enfatizar o destacar algunos puntos claves con la gráfica o con imágenes o aquí hay un video. Esa es una manera de pensar cómo puede usted mostrar o compartir información. Este también. Volverse mejores antepasados. Una serie de lecciones. Cada uno tiene historias de casos. Estos son bastante sofisticados, verdad? A lo mejor piensa, pues yo no voy a poder hacer eso, pero son hermosos e inspiradores para verlos. Eso es bueno ver las cosas que les pueden dar inspiración. Este es un ejemplo. Simplemente un resumen de dos páginas que tiene datos claves y está incluido en una. Un informe mucho más largo, más detallado. Y este lo cree. Lo hice en PowerPoint y lo guardé como un pdf, pero lo he utilizado en juntas con los legisladores cuando estábamos hablando sobre este programa en particular y yo sabía que no iban a leer todo este informe tan completo, que tiene mucha información y mucho texto y muchos datos, entonces pensando de diferentes públicos, sabiendo que bueno, los legisladores no van a leer un informe tan largo como esto, pero esto es algo que pueden leer rápidamente a la cual pueden referirse de vez en cuando. El otro. El otro que añadimos aquí como ejemplo. Este es el sitio web de una carrera del condado de Santa Cruz. Tienen una página de resultados. Si uno tiene un sitio web o algunos puntos de datos de su programa, sus programas o cosas que ustedes ya han recopilado y han informado. Un ejemplo. A esto sería. Esto sería algo bueno enfatizar en nuestro sitio web. Quizás sea uno solo. Yo siempre creo que es bueno empezar con una pequeña cosa y es un ejemplo como una organización ha hecho esto en su sitio web. Déjenme ver ahí hay preguntas sobre el Padlet o si uno quiere subir algo. Si alguien tiene pregunta para cómo hacer eso, porque me encantaría ver algunos otros ejemplos aparecer aquí y esto no es su última oportunidad. Si quieres seguir añadiendo cosas a medida que las encuentre, esto lo podemos guardar como un recurso. Tengo curiosidad que si alguien utiliza o comparte datos en en los en las redes sociales, alguien ha encontrado una manera convincente o cautivante de hacer eso. Eso está en mi lista de cosas de hacer para hacer, sobre todo con el programa de triple IP hay tantos buenos datos y una vez que se termina el informe o que eso ya se acabó. Pero hay tan tantas tantos trocitos de buena información que podríamos estar compartiendo en las redes sociales y yo sé que a veces parece que las infográficas a veces parece que sí, pero son eficaces para este propósito. Gracias Christine por tu comentario, no todavía, pero nos encantaría empezar este próximo año fiscal que está por empezar y analiza dice a veces el equipo de mercadotecnia puede comparte una estadística de porcentaje de porcentaje y tienen todo un portafolio de fotos de que donde pueden elegir. Y es bueno tener un archivo, un portafolio para no tener que andar buscándolos al último momento. Gracias por esos comentarios. Hay algunas otras ideas sobre compartir estas cosas en otros formatos. ¿Mencionamos historias o cambiar las historias a puntos de datos? Yo creo que empezamos en general hablando sobre la última pregunta. Cuando se nos preguntó sobre mejores prácticas y herramientas, hay otras maneras que se les ocurren que pueden compartir, que estén haciendo ahora o que están explorando para el futuro. Tocante a mejorar las habilidades o algunas mejores prácticas que sigue su organización que quiere compartir con los demás. Estamos teniendo. Tenemos un están muy callados ya por ser la la última parte de la semana. Gracias Maribel están explorando Canva nosotros también como lo encuentra. Hola, me llamo Maribel, me encanta Canva, lo he utilizado. Sí, 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 puede por favor, si nos quiere enseñar lo que está haciendo no sé que interhería, verlo. ¿Lo hice correcto? No lo vemos todavía. Debe de tener un icono verde que dice compartir y así puede elegir una sola ventanilla en su pantalla, por lo menos en la mía, no sé, quizá en mis controles es verde. Ok, ahora sí veo algo. Sí, ok. Ahora podemos ver si tu página de Canva, yo no trabajo en, yo no trabajo con los informes de subvenciones, pero lo utilizo para otras herramientas, hacer tablas de organización y para eventos. Lo he usado para eso también. Puedo hacer como un GIF, como una foto. Se ve muy bonito. Entonces empieza con un formato agregó los códigos QR. Sí, uno puede elegir varios formatos y luego cambia los los colores, las letras o la fuente. Sí, eso es un gran inicio, verdad? Que ya hagan eso para uno. Sí, así que lo utilizo para las cosas visuales. Gracias Maribel. Hay otra gente que está usando Canva de esas maneras? Sí, definitivamente es un gran, algo que nos ahorra mucho tiempo porque tiene de todo, volantes, invitaciones, certificados, todo tipo de cosas que uno puede explorar. Y Heather dice que sí. Mike, iba a repetir la pregunta y la pregunta fue. ¿Qué? ¿Qué? Simplemente. ¿Cuáles otras habilidades o herramientas están usando? Algunas mejores prácticas que usted quisiera compartir que ya es parte de su organización o que están contemplando utilizar. Y Susan ya está usando Canva para certificados, pero qué buena idea para otros tipos de información. ¿Alguien más que algunas otras habilidades o mejores prácticas que le ayuda a convertir información que ya ha recolectado a otra cosa que puede utilizar de otros modos? Nicole mencionó usar PowerPoint para algo aparte de las diapositivas y quiero enfatizar eso. Es muy útil, le permite usar, mover las cosas, las imágenes, los bloques de texto. Uno puede, puede hacer una página horizontal o vertical, igual como un papel, no tiene que ser solo para las diapositivas y eso también tiene todas esas capacidades de crear tablas. Esa es otra función que hace y yo he usado un poquito, gracias, analiza, están usando eso, usan PowerPoint para los volantes. Entonces he usado algo que se llama beautiful punto ahí, que que los para que las diapositivas sean más diseñadas. Hay que aprender a usarlo, pero tienen a muy buena un archivo de fotos, tienen diseños ya preparados, que se ven muy bonitos. Pero si uno tiene la paciencia de revisarlos a todos. Eso también está en mi lista de cosas que hacer a mejorar mis habilidades en usar todos estos. Pero otra vez. Ah, sí, si uno puede hacer una diapositiva bonita, también puede ser. Siempre es bueno tener los diseñadores gráficos, ya sea entre sus colegas. Hay alguna otra herramienta o práctica que alguien quiera compartir. Bien. Bien. Bueno, déjeme volver a nuestras diapositivas y repasar algunos de los consejos que hemos repasado el día de hoy. Ok. Entonces lo primero es realmente pensar quiénes son esos otros públicos. A lo mejor podemos preguntar. Es un miembro de la mesa directiva que pudiera beneficiarse de esta información. Ahí existe ya un boletín o las maneras en que ya se comunica con los clientes, los donantes, con colegas. Por los medios tradicionales, las redes sociales, lo que ya está en su lugar. Sería bueno. Pensar sobre qué más quisieran saber de estos informes y el hábito. Cuando uno está desarrollando sus informes para los financiadores, de pensar de ellos. Bueno, es la fecha límite, tengo que mandarlo. Pero cuáles son dos puntos que quizá quiera compartir con otros públicos y formar el hábito de apartar esos. Vamos a ir más allá con algún tipo de historia, caso de estudio, infográfica. Cómo se va a comunicar y ser más intencional en compartir estas cosas en las redes sociales, los sitios web. Y de idealmente en los momentos más calmados, no, no cuando estén muy apresurados con fechas límites. Si el financiador no le está dando todavía a comentarios sobre su informe, sería bueno preguntarles. Y si ellos están compartiendo su información, el Padlet, por ejemplo, sobre el libro digital que se enfatizó. Bien, ahí se mencionaron varias colaborativas y si usted pertenece a una de esas colaboraciones y está mencionado en el informe de otro grupo, a los financiadores les gusta ver esa información. Puede que esté en el sitio web o en una publicación en blog, como sea. Y en general. Hablamos sobre esto en el primer círculo de presumir con humildad. Hay algunas cosas sobre las que tiene que informar, pero solo porque no se lo hayan pedido. Eso no quiere decir que no lo pueda compartir. Ustedes aprendieron algo, quizás una nueva pregunta de evaluación a medida que hacen su informe. Quizás se desarrolló una nueva colaboración o se superó algún desafío. Lo que sea, aunque no sea formalmente parte de su informe. Si hay lugar, nada dice que no, no lo puede incluir, pero esto sería material muy bueno para compartir con estos públicos más amplios. ¿Alguien más? ¿Algún otro consejo que quieran compartir que no hayamos cubierto? Nicole, una cosa que quiero añadir. Estabas hablando de compartir información con públicos más amplios, sobre todo de un informe de subvención. Subvención siempre es bueno hacer referencia a ello. Estoy trabajando en un proyecto ahorita y una de las cosas que por lo que repasaron esos reportes. Quieren ver ellos siempre cuando se menciona su organización en las redes sociales. Y es es bueno si los mencionan informarles. Qué buen recordatorio. Todo el mundo que que es en todos los puntos de este trabajo. Los donados donantes, los financiadores, los que reciben las subvenciones, sus redes. Todos tendrían interés si quieren saber que este trabajo se está apoyando de esta forma. Es fácil olvidarse de eso. Otros. Otros. Otros consejos. Los recursos. Demasiado rápido. Esta es la última en nuestra serie de estos círculos de aprendizaje entre colegas. Esperamos que hayan recibido buenos consejos y también inspiración para seguir adelante con algunas de estas ideas. Siempre tenemos nos gusta recibir ideas, sugerencias para diferentes temas que podamos explorar en este formato o en otros en el futuro. Y vamos a mantenerlos a todos informados a medida que fijamos los eventos en los próximos meses. Estamos trabajando en el horario para el verano, pero lo vamos a compartir con ustedes. Gracias. Y muchísimas gracias por unirse el día de hoy y por participar. Y por favor, sigan añadiendo ideas en el Padlet al menos a la vez que los encuentren. Y también denos sus aportes sobre la sesión del día de hoy. Probamos diferentes formatos en respuesta a los comentarios que hemos recibido. algo único lo que quieren añadir algo. No, gracias por una maravillosa plática y compartir los recursos. Esperamos ver sus ejemplos en el futuro. Y muchísimas gracias a Estela y Gisela para la traducción e interpretación y nos veremos la siguiente vez.